Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo en dulce, y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Gracias por ver el video.